¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra sección del clima. Arrancamos una nueva semana, por supuesto, con mucha información acerca de los fenómenos que están afectando el territorio nacional, porque un canal de baja presión continúa prolongándose sobre la Sierra Madre Occidental, y este sistema lo que está haciendo es reforzar la entrada de humedad que proviene del Pacífico, generando lluvias de ligera a moderada intensidad, incluso fuertes para algunos sectores de nuestra región del noroeste mexicano, lluvias que vienen acompañadas de actividad eléctrica y algunos vientos de ligeros a moderados, y donde también se van a estar presentando las lluvias es en los estados del occidente y el centro del país, y esto es generado por el paso de la onda tropical número 23 de la temporada que se encuentra frente a las costas occidentales, y a un segundo canal de baja presión que se está prolongando sobre el sureste de la República Mexicana, generando todo este pronóstico de precipitaciones por lo menos durante las próximas 24 horas. Sobre las aguas del Pacífico, tenemos a dos sistemas muy alejados de las costas mexicanas, tenemos a la tormenta tropical Erick, que se encuentra a una distancia aproximada de dos mil kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se está alejando cada vez más de nuestro país, y también se formó la tormenta tropical Flossi, que se localiza a más de mil ciento sesenta y cinco kilómetros al suroeste de Colima, también debido a su lejanía no está afectando el territorio nacional, pero por supuesto ambos sistemas se mantienen en vigilancia. En este momento en Tijuana, dieciséis grados, se le pasa un cielo totalmente despejado al igual que Durango, mientras que Monterrey reporta una temperatura de veinticinco grados. En la Ciudad de México, catorce grados centígrados, Oaxaca amanece con un cielo mayormente nublado, y entre Tuxla y Mérida, temperaturas que van desde los veinticuatro hasta alcanzar los veintiocho grados centígrados. En Sinaloa, amanecemos también con valores de temperatura cambiantes que oscilan desde los veintisiete hasta alcanzar los veintinueve grados ya a esta hora de la mañana, y condiciones de cielo de mayormente nubladas a mayormente despejadas. El día de mañana en el puerto de Mazatlán, vamos a amanecer con veintiséis grados, y para la tarde el valor máximo va a estar reportando los treinta y dos grados centígrados. En Culiacán, nos esperan que los próximos cinco días las condiciones de cielo se estén manteniendo de parcialmente despejadas a mayormente nubladas, y aquí los valores máximos de temperatura van a estar cambiando entre los treinta y cuatro hasta alcanzar los treinta y ocho grados, pero debido a la humedad que tenemos del Pacífico, la sensación térmica sí va a estar superando los cuarenta grados centígrados. En Guamuchil, el día de mañana, una mínima de veinticinco máxima que va a estar alcanzando los treinta y cuatro grados centígrados, y una condición de cielo parcialmente nublada, y ya para Guasave Sinaloa, próximos cinco días, condiciones de cielo que se van a estar mostrando de parcialmente despejadas a mayormente soleadas, y valores mínimos de temperatura que van a cambiar desde los veinticinco hasta alcanzar veintiséis grados centígrados. Para los mochis, el próximo día miércoles, mitad de semana, se va a estar presentando mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa. Vamos a amanecer con veintiséis grados, y la máxima por la tarde va a estar alcanzando los treinta y cinco grados centígrados. La fase lunar continúa como cuarto menguante. Salida de la luna a nueve horas con veintiún minutos, puesta a veintidós horas con dieciocho minutos. La salida del sol se registró a las seis de la mañana con treinta y ocho minutos, y la puesta se prevé a las diecinueve horas con cincuenta y tres minutos. Con toda esta información me despido deseándoles que tengan muy bonito lunes.